Anoche 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 mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo Con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo Con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo Así vino es el sabor como de carne el amor Que está escondido en una flor de un limonero en celo Así vino es el sabor como de carne el amor Que está escondido en una flor de un limonero en celo Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Y se le cae de la mata así vino el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gracias.